Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Dogma, lo primero de todo, las gracias por este comentario por ver los vídeos y por suscribirse al canal. Vamos a ver gente, nos quedamos aquí, vale, Maximilia, descifrar, escuchar el mandato de descifrar un manuscrito. I know not its origin, nor its age, but the writing of theirs is old, so old, our men could only read a few words, dragon, scar, arisen, heart. Vale. Lo mejor es que te la entregue, si hay algo importante escrito ahí, necesitamos saberlo tú, para desabriguarla. Pregunta por la ciudad. Para comerciantes de obra, de obra de arte. Como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿me lo indica? Bueno, ¿comerciantes? Pues voy a ir a... Pues voy a ir a... Ah, parece que me lo indican. Vale. Pues voy a ir a... en el campo, hay uno aquí en el campo, gente, vamos a ir allí, vamos a ir allí, después de esto iremos al mandato del duque, y si queda alguna misión se va a hacer, no sé si, esto está aquí, no sé si con el mandato del duque, se nos quitarán las demás misiones, no tengo ni idea, aquí hay alguien que puede saber algo, vale, al gato, tenemos que buscar al gato, falsificadores el gato, gente, tenemos que buscar al gato, tenemos que buscar el gato, menos más que por aquí se puede correr libremente, madre mía, el gato, el gato, puede estar por aquí, el gato puede estar por aquí, acá adentro está el gato, dragón, luego cicatriz, ariso, no script friend just flourish this slate's no text it's a cipher like it's not it holds some secret meaning to folk those words i'm not one of them i fear that's all i'm sure you'll find out you need i'm sure you've got any time i've gained quest knowledge look, my friend says something i believe i've seen a courier taking a break from his rounds near the fountain square cerca de la plaza bueno ahora me indica que es por aquí i wonder if there are rarities on the board vale ya tenemos todas las cronetas de guerra Viaja al monte Hilfigure Vale, vamos a ir de día Vamos a ir de día, gente Vamos a ir de día Yo realmente no juego online porque la gente te da muchas cosas para la falla y coger peones tochos, así que yo prefiero jugar así Y así jugaré A ver qué nos parece ahora Vamos a mirar luego dónde tenemos que ir Vale Está sobre esa zona Vamos a coger por aquí, si hay enemigos pues lo destruiremos A recordar gente que también tengo otro peón Este Publiflus Yo cada vez que sube rango a veces cambio de peón ¿Qué le pasa a este, tío? No le hago nada, tío No, 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 no No le hago nada No le hacemos nada a gente Pues no voy a coger por ahí No le hago nada Habéis visto, no voy a coger por ahí Había otra zona por donde hay, otra trasera Pero no voy a coger por ahí No, porque no le he hecho nada Así es que voy a coger por aquí We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other people A good start to any task is talking about us How to begin with, not that way Those that lies in wait, let's proceed with caution I don't think this is a Tere I don't think this is a Tere Venga, nos vamos por aquí ¿Dónde está mi gente? A su bola Un golem por ahí andando Cuando tú quieras Esto no es lo que yo quería Pero bueno Total Vamos a dejar este que Vamos a dejar el Ciclope ahí Vamos a coger por el puente Vale Un poquito lento porque La estamina se me gasta Vale Vale, esto es lo que yo quería Vale Oh 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 i 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 esta que es consigue 5 oraciones de carne suculenta ranza curada tengo tres creo bueno vámonos de aquí y vamos a ir a maximiliano y lo único que nos quedaría es lo del duque gente una vez que tengamos esto, claro está no 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 no